al presupuesto del Instituto de Tránsito solamente con el número de agentes que teníamos. Gracias al compromiso de ustedes los agentes de tránsito y hoy les agradezco personalmente. Gracias a esas tareas que ustedes se fijan con el director, se ha logrado esta tarea en el año 2012. En el año 2013 seguimos creciendo y creo y estoy seguro que para el año que llevamos en curso vamos cumpliendo también con los objetivos. Vuelvo y repito, esto es una muestra que no necesitamos del acuerdo con la Policía Nacional sino que Zapatero hace zapatos y así seguiremos nosotros mientras Dios nos permite estar en este gobierno cumpliéndole a Tránsito Municipal, los guardas cumpliéndole a su director y a su instituto y a través de estos compromisos es que logramos la consecución de estos importantes elementos que tanto se requieren y que hacen parte de la metodología y la tecnología para mitigar y disciplinar a las comunidades. Cabe desde aquí llamar nosotros la atención y al orden a nuestras comunidades de que si nosotros nos disciplinamos, si tenemos los documentos en orden, si cumplimos las normas de tránsito, si utilizamos el casco y el chaleco no tendrán de pronto mucho que desgastarse nuestros agentes de tránsito. Infortunadamente es la manera como nos toca disciplinarnos y el llamado es a que nosotros cumplamos con todas las letras, las reglas y las normatividades a este respecto. Les agradezco entonces por la compañía a este importantísimo evento, le agradezco a los medios de comunicación por su presencia y nuevamente felicitar al Instituto de Tránsito en cabeza de su directorio y a sus agentes por esta importantísima labor y que sigamos en esta importante tarea. Este es el día a día, esta es la tarea que nos corresponde como responsables de este municipio y desde que cada uno cumplamos con nuestros propósitos, sacaremos avance nuestro municipio. Buen día para todos, Dios les bendiga.